Feliz domingo para todos. El Evangelio de este domingo es uno de los más conocidos y más queridos para nosotros cristianos. Efectivamente, se trata del texto del Hijo Pródigo, la gran catequesis, el gran discurso, el gran mensaje de la misericordia enseñado por el mejor de los maestros, nuestro Señor Jesucristo. Hoy vamos a aprender algo sobre la misericordia, y es que la misericordia no sólo consiste en lo que uno hace, sino también en lo que no hace. Lo mismo que en otras áreas de nuestra vida cristiana, no todo consiste en hacer. Algunas veces es necesario simplemente padecer o esperar. Y esto también nos lo enseña la parábola del Hijo Pródigo. ¿Qué hubiera pasado? Preguntemos, si este papá se hubiera opuesto radicalmente. No te doy la parte de la herencia. ¿Qué hubiera pasado si este papá hubiera cerrado con llave la casa? No sales de aquí. ¿Qué hubiera sucedido si este papá sale detrás del Hijo, se postra ante el Hijo y le dice, Hijo, no me hagas esto, no me hagas esto. No, esto no me lo merezco. ¿Qué hubiera pasado con cualquiera de esas acciones? ¿Qué hubiera pasado si el Hijo, después de haberse ido, le dice al papá, oye, no me alcanzó el dinero? Y entonces, después de recibir este mensaje, el papá sale corriendo a darle más dinero a ese hijo. Y así podemos seguir haciendo muchas preguntas. Y yo creo que ya te das cuenta para dónde van mis preguntas. Entonces, todas estas cosas que digo que el papá no hizo, son también parte de la misericordia. Tienen que ver con la misericordia. Porque la única manera, el único camino para que a veces algunas personas aprendan, es que experimenten la dureza de las consecuencias de sus errores. Por supuesto, dejar que las personas experimenten las consecuencias de sus errores, no es algo agradable. Es algo difícil. Es algo complejo. Y sin embargo, somos invitados a seguir el ejemplo de este papá. Somos invitados también a este esperar y padecer. Y estos son los verbos a los que yo quería llegar. Pero voy a agregar todavía otros dos. Hay que saber esperar. Hay que saber padecer. Hay que saber orar. Ojo, hay que saber orar. Y hay que saber vigilar. Estos cuatro verbos tienen que ver con cosas que no son muy activas y que sin embargo son muy necesarias. Esperar, como ese papá, que no fue corriendo detrás del hijo. Padecer, porque el hijo está lejos, entonces él sufre. Orar, no lo dice expresamente el texto, pero ciertamente lo necesitamos nosotros. Y en el vigilar es este estar atentos una y otra vez a qué cambio, a qué paso quizás está dando esa otra persona. Son cuatro verbos poco mencionados. Son cuatro verbos poco populares. Y sin embargo, son cuatro verbos tremendamente necesarios para la verdadera misericordia. Esperar, padecer, orar y estar muy atentos. Así nos lo conceda el Señor para ser testigos de su misericordia.